hola hola aquí estamos de nuevo con otro vídeo dijo aquí viene superman superman hola hola así es mis amores bellos pues nosotros aquí hacemos estos contenidos para que ustedes pues se muevan de la risa esta Giovanna tiene un humor bien bien este bien original así es mis amores que contagia yo cada vez que me llama hola hola le digo a la Giovanna es que ya me quedo a mi es que cada vez cada vez que me llaman pues digo hola hola ya es que yo creo que vos me contagiaste lo mismo es vos es que vos me contagiaste vos me contagiaste a mi yo si te contesto no porque es la primera vez que yo te llamé hola hola me decía vos me contagiaste a mi hijo oye ya me quedo a mi hijo y vos que dijiste este chiflado así mis amores nosotros hacemos este contenido con propósito para que ustedes pues tenga una sonrisa tan bella pues mis amores no se aburra de nuestros contenidos porque nosotros siempre vamos a estar 100% dijo al 100% pues ojalá y usted siempre nos apoye que no los vaya a dejar solitos así es no lo deje solito pues siempre den su like pero para arriba dijo así es porque para abajo no tiene que ser un buen like así es bueno si este no es mucha la molestia puede dejar su like su comentario pues así es mis amores si desea compartirlo pues muchísimas gracias pero si no está bien también nosotros nos conformamos tan solo que nos acompañen en nuestro recorrido nuestras aventuras que nosotros damos con esta mujer que para nosotros es un esfuerzo grande el que hacemos y un privilegio que usted nos vea también así es mis amores bello pues siempre creo yo que hago todo lo posible para que ustedes estén contentos así es mis amores siempre pues compartan los contenidos con sus amigos con sus familiares con sus compañeros de trabajo dígale a ellos también que lo compartan pues y los pueden ver mis amores del principio hasta el final y acuerden mis amores que es gratis suscríbanse gratis mis amores así es pero no les estoy cobrando es gratis te cuento te cuento Johanna también fíjate de que yo también se han suscribido este varios suscriptores yo lo que sí te quiero decir a vos que me mandes el nombre del canal porque varios dicen que otra vez si estás suscrita estás por eso pero es que a mí se me olvidan ajá y me están pidiendo ahí que le de supuestamente para el canal para suscribirse pero yo no no le haya no le haya no le haya entonces entonces por eso es que si de primero lo teníamos como este imagínate solterita S.B. teníamos ah si así uno tal Magali teníamos el otro no no era ese Magali S.B. no belleza S.B. ah belleza S.B. vaya si no pero me escribía uno que decía que yo era Magali porque este el tiempo que vos no pudiste Magali dijo que ella iba a estar de acuerdo que iba a salir con nosotros ah cuando vos no podías pero cambiaste el nombre ajá le cambié el nombre cierto ajá pero si anteriormente lo teníamos como solterita S.B. entonces este de allá de allí fue que se le cambió a Magali pero este ya últimamente lo hemos dejado fijo y ya no lo ya no pienso ya cambiarlo ni nada mhm está como explorando mi lindo El Salvador ah si porque hay algunos que me dicen que yo le digo yo ay yo no se le dije yo y que no es suyo el canal pues me dice no mío no es le dije yo grabo para ellos le dije y a mi me pagan ajá le digo yo así va ajá pero no es que yo yo con ellos le dije ajá vale ah pues si me dijo este este y si denme el nombre para suscribirme me decía así y si este porque dije que me he visto en otros canales y si es cierto porque como yo he andado en otros canales si 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 y me he quedado fijo solo con vos desde un principio porque bueno este desde que comenzamos nosotros solo esa vez que no pudimos fue porque vos estabas un poco ocupado así que nosotros nos movimos para acá arriba un tantito aquí vamos a seguir la conversación yo mira vos si este 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 el este 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 las personas nuevas pues porque yo sé que hay personas que son nuevas de ver nuestro contenido anteriormente empezamos con giovanna y hace ya bastante giovanna así es así que este yo siento que ya tenemos gracias a dios nos presta la vida ratitos de venir acá con ustedes para que pueda disfrutar siempre así ya tenemos bastante tiempo puedes decidir esto y si yo andaba en otros canales pero me elegiría y por motivos personales así que me queda con este lado nosotros lo hacemos para que ustedes se diviertan pues así es y si para las personas nuevas porque siempre hay nuevo y tienen la curiosidad si nosotros todos somos pareja o algo así por el estilo para las personas nuevas les aclaro yo de que yo nada que veo yo tengo mi propia a cambio con giovanna somos digamos que de chiquito de infancia de todo de pequeño íbamos a la escuela de todo pues este jugábamos pelota de todo un poco así es y por lo que ven pues tenemos casi en la misma edad así es porque creo yo que todavía por un año te llevo porque por un año 7 yo no tienes que tener más 28 tener 28 voy a tener en enero así es mis amores bello pues casi la misma edad tenemos con este varón así es la cosa nosotros somos conocidos desde pequeñito y hasta la vespe dios nos presta la vida y somos amigos y aquí andamos así es mis amores pero por lo que ven ustedes pues que nosotros aquí podemos andar varios dicen que tal vez él es mi esposo pero no es un amigo pues nada más así es la cosa como valor esa vaca que oye que saúl dije yo que raro listo así es y por lo que ven pues hoy no ando di mirado a mí me gustan las chancletas chancletas se llama mamá las chanclas sí me gusta mira cómo vienen todo esto todavía un poquito me queda grande pero todo eso es estados unidos así yo creo que aquí dije no hay no bien justo creo yo que es esa palabra casi me cuesta me cuesta decir no me cuesta me cuesta va a decirle yo a veces cuando la leo así va justo es que y digo yo y así va y cuando a veces digo justo justo y me quedo yo ahí ya después quiero repetir me cuesta para escribir lo diferente como invirginia a mí me cuesta decir invirginia a mí me cuesta viera que aquí mira no es por nada pero aquí tiene aquí esta sandalia me encanta a mí te encanta por eso dije Houston como dije esta la P la I la N y la K así es mis amores bellos pues nosotros ya lo vamos despidiendo de este lindísimo vídeo así que lo esperamos en los próximos chau chau